Referéndum Nacional 2018 El próximo domingo 9 de diciembre se llevará a cabo el Referéndum Nacional. ¿Qué es el Referéndum? El Referéndum es un derecho político reconocido en nuestra Constitución, mediante el cual las y los ciudadanos participamos directamente en los asuntos públicos a través de nuestro voto. ¿Qué podemos someter al Referéndum? Podemos someter al Referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, la aprobación de ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. ¿Sobre qué temas decidiremos en este Referéndum? Decidiremos sobre la reforma de nuestra Constitución, esto es, si estamos de acuerdo o no con modificar 45 artículos de la Constitución política que tienen que ver con la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se llamará Junta Nacional de Justicia, la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas, la prohibición de la reelección inmediata de congresistas de la República y el establecimiento de la bicameralidad del Congreso de la República. ¿Quién solicitó modificar la Constitución? El Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministro. También lo pueden solicitar las y los congresistas, la ciudadanía, con el respaldo de al menos el 0.3% de la población electoral. ¿Cada vez que queremos reformar la Constitución, debemos realizar referéndums? No. Para reformar nuestra Constitución, tenemos dos alternativas. Uno, que la propuesta sea aprobada por el Pleno del Congreso con mayoría absoluta del total de congresistas, 66 votos como mínimo y ratificada mediante referéndum, como es el caso del próximo Referéndum Nacional 2018. Dos, que la propuesta sea aprobada por el Pleno del Congreso con mayoría calificada de dos tercios del número total de congresistas, 87 votos como mínimo, en dos legislaturas ordinarias sucesivas. En el Perú, durante la vigencia de la Constitución de 1993, ¿se han realizado reformas constitucionales mediante referéndum? No. Todas las reformas de la Constitución vigente de 1993 han sido solo con la votación del Congreso. Es la primera vez que se reformará la Constitución vigente con un referéndum. ¿Quiénes votan en este referéndum? Todas y todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años, residentes en el Perú y en el extranjero. Los electores habilitados para votar en el Referéndum Nacional 2018 ascienden a 24.373.821 ciudadanas y ciudadanos. ¿Cuáles son las preguntas que contendrá la Cédula de Sufragio? La Cédula de Sufragio contendrá cuatro preguntas relativas a los temas en consulta. Estas son ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia antes Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? ¿Qué tiene que pasar para que gane una opción? Cada pregunta es independiente, lo que significa que debemos escoger entre la opción sí o no, por cada una de las preguntas. La opción que obtenga más votos será la ganadora, 50% más uno de los votos válidos. ¿Por qué es importante ir a votar en este referéndum? La Constitución Política del Perú es la norma suprema y el principal instrumento orientador del funcionamiento del Estado y que garantiza la protección de los derechos fundamentales. Por ello, su modificación es un asunto que nos involucra a todos y todas. Con nuestro voto, estamos decidiendo aspectos importantes sobre el funcionamiento de la justicia, del Congreso de la República y de las organizaciones políticas en nuestro país. ¡Infórmate bien y decide!